La 29 edición de los premios Goya calienta motores y nuestros actores nominados se han reunido en los madrileños teatros del canal en una fiesta en la que la maestra de ceremonias ha sido Toni Acosta. Numerosos actores consagrados han compartido celebración con las nuevas caras que vienen pisando fuerte en el séptimo arte. Jesús Castro nominado como mejor actor revelación por su papel en El Niño ha celebrado su 22 cumpleaños rodeado de expectación. Seguro que no habría mejor regalo que llevarse el Goya a casa por el papel en la película que le catapultó a la fama. No estaría nada mal, entonces ya sí que no creo que se me olvidara mi cumpleaños en la vida, pero hay que ir poquito a poco y si cae muy bien y si no pues espero seguir trabajando y a mí ya me vale. Compañera de reparto de Jesús Castro en la Isla Mínimas y Donerea Barros, nominada a la mejor actriz revelación. La gallega nos desvela cómo ha soñado la llegada del gran día y quién será su mejor apoyo. El momento que dices, ay qué bonito sueño y haces, no, 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 para, para, para. Todo el rato tienes que hacer eso, a la vez tienes que escribir un discurso porque hay que escribirlo. Es muy bonito y muy importante tener un compañero vital como el que tengo yo, que he tenido mucha suerte y que me apoya en todo, está siempre ahí y sobre todo que está casi más feliz que yo. Macarena Gómez ha sido nominada con el Goya a la mejor interpretación femenina protagonista por su papel en Musarañas, donde hemos podido ver otra faceta que para muchos era desconocida de la actriz que tantas risas nos ha arrancado. Estoy muy estresada. Cuando me preguntáis si estás nerviosa por los Goya, no, estoy nerviosa porque no he elegido vestido. Ese es mi problema. En Musarañas, con el personaje de Montser, he podido abrirme emocionalmente, enrudarme emocionalmente y hacer todo lo que me dé la ganar. Compitiendo en la misma categoría, también se encuentra María León por su papel en Marsella. Mis chicos, mis hermanos, mis representantes van a estar conmigo. Los hombres de mi vida van a estar conmigo. Bárbara Leni es una de las actrices del momento, tanto por su papel en El Niño como por Magical Girl. Estoy feliz. Básicamente estoy muy contenta. Nerviosa también, pero sobre todo estoy contenta. Y quiero disfrutarlo y quiero disfrutar todo. Y Javier Gutiérrez, nominado a la mejor interpretación masculina protagonista por La Isla Mínima, se mantiene con los pies en la tierra y afirma que tendrá una mención especial para su familia. Seguir trabajando. Creo que, como te decía antes, los premios no vienen con pan debajo del brazo. Creo que da prestigio, pero eso no quiere decir que te abra puertas a próximos trabajos. Todos ellos y muchos más cuentan los días para el próximo 7 de febrero en el que solo unos pocos podrán levantar la estatuilla del séptimo arte.